Entre la Universidad Pública del Alto y la Fundación IBOS se pudo implementar en el Centro de Investigación de Cayutaca tres biodigestores para el uso de los galpones de animales, para que este equipo funcione se cubrió con paredes de adobe en primera instancia. La manga es lo que almacena nuestra mezcla, entonces ahí adentro se ve un nylon negro, esa es la manga en la que nosotros vamos a almacenar la mezcla de costa y agua. El armado de esta manga que incluye los tubos, la liga, todo ese plástico negro, la conexión de gas que está saliendo por la pared, todo eso es el primer día. El segundo día se ha llenado la manga con la mezcla de costa y agua. La mezcla de costa y agua por este momento la estamos almacenando en esta poza. Para el caso específico de la universidad, vamos a tener el regreso de esta mezcla directo del establo, como se puede observar aquí atrás. Esto nos va a facilitar el cambio de costa y esta mezcla de costa, porque va a entrar bajo el ingreso directo. Esta mezcla tiene una relación tres a uno, es decir, una parte de bosta y tres partes de agua. Esto es lo que se mezcla y se ingresa a la manga que hemos visto anteriormente. En una tercera fase hacemos la parte de utilizado del biodigestor, que incluye el policarbonato, este policarbonato, con todos sus tornillos y toda la estructura de madera que tiene por dentro. Los técnicos de IVOS previamente realizan una inspección al terreno para obtener las medidas y poder también tener una construcción a la perfección. Cada biodigestor tiene una forma diferente. El de la UPEA cuenta con los siguientes. De cada digestor va a salir una manguera que me va a capturar el gas que va a generarse dentro del biodigestor y me va a enviar ese gas a un reservorio. Acá en el caso de la universidad hemos visto que ese gas no va a ser utilizado para cocina, sino más bien para calefacción, para las maternidades de sus animales. Cuando nosotros instalamos en el área rural, el biogás se utiliza generalmente para las cocinas, pero ya depende del productor o de la persona interesada en qué quiere utilizar el biogás. En un mes es lo que se debería producir el biogás para tener un biol de calidad. Es recomendable utilizar bosta fresca y llenar la manga continuamente. Con ello, se evitará que las bacterias que hacen el trabajo mueran. Si esto pasa, se puede usar suero de leche que sirve como comida para las bacterias. Si nosotros no realizamos un carguillo diario, cargamos dos veces a la semana o una vez a la semana, voy a tener gas, pero no voy a tener mucho gas. Por eso es recomendable hacer carguillo diario, además que este digestor está diseñado para ese carguillo diario. Hay otros digestores que no, que de repente su tiempo de retención hidráulica, es decir, el tiempo que está dentro es mayor o menor, entonces eso varía. Estos tres digestores son digestores en serie. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un único carguillo por el primero, del primero me va a pasar al segundo, del segundo al tercero. Y ya, eso me va a dar un biol más diluido y directo para el uso y evidentemente me va a generar mayor cantidad de gas, siempre y cuando el carguillo sea abierto. Esta tecnología data de los años 90, en muchas comunidades fueron aceptadas, en otras no. A esto la Fundación Ivos realizó mejoras a este servicio, para que de esa forma exista más durabilidad. Antes este techo era de agrofil, de nylon prácticamente, entonces ahora lo hacemos de policarbonato, que es más duro y tiene una durabilidad de más años. Por dentro, si podemos observar en la toma anterior, hay unos plastoformos que están envolviendo nuestra manga de donde va a estar la mezcla. Estos plastoformos me permiten aislar el frío durante la noche, lo que me permite tener mayor eficiencia en la generación del gas, esa es otra mejora. Y la tercera mejora importante es el tema de los reservorios, nosotros ahora entregamos reservorios de membrana, antes era simplemente un nylon donde se almacenaba el gas. La OPEA realizó esta construcción como un curso para que sus estudiantes lo practiquen desde el proceso de la instalación, y así también lo puedan practicar en sus comunidades. El fin de estos biodigestores es producir principalmente biol, es un fertilizante de alta calidad que nos va a servir para fertilizar las pasturas que producimos aquí para nuestros ovinos y bovinos. Pero también se produce a través de este sistema gas metano que sirve para combustión. Esto lo vamos a usar en este galpón que vemos acá a 50 metros de distancia para producir calor a través de calefactores que también ellos lo van a implementar. En el establo vamos a tener como 12 vacas en producción, y hemos calculado que de estas aproximadamente 150 kilos de estiércol se va a producir por día. Lo que significa que también vamos a producir alrededor de 150 litros de biol. Según la información de los técnicos, en estos tres biodigestores vamos a llegar a producir de 7 a 8 garrafas de gas mensualmente.